Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la mañana del 11. Comenzamos una nueva semana junto a ustedes para compartir este programa en vivo hasta las 12 y media. En cuanto al tiempo, qué locura, ¿no? Un fin de semana con lluvias, una humedad impresionante, pero también a su vez calor. Ahora hay viento, el cielo está amenazante. ¿Seguirán las lluvias? Vamos a ver el pronóstico de Inumet. En casa, el clima que eligen las grandes obras. Somos Dobarro y Pichel, expertos en buen clima. 2-200-2001. La temperatura máxima para este lunes 8 de mayo, anunciada por Inumet, será de 21 grados. El cielo estará cubierto a nuboso y algo nuboso, con precipitaciones escasas y aisladas. Durante todo el día, neblinas y bancos de niebla. Vientos del oeste de 10 a 30 kilómetros por hora, rachas de 40 y 50 kilómetros en la hora. Mañana martes, 8 grados la mínima, 19 la máxima. Ni mires el miércoles, ¿eh? Mañana martes, 8 grados la mínima, 19 la máxima. Cielo algo nuboso y nuboso, periodos de claro, baja probabilidad de precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla, todo eso en la mañana. En la tarde-noche, algo nuboso y nuboso, neblinas y bancos de niebla. Los vientos, mañana martes, soplarán también con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En la mañana, en la tarde, calman los vientos. Durante todo el día será del oeste al suroeste. El miércoles, 4 grados la mínima. 4 grados. 20 grados la máxima. En la mañana, tendremos cielo algo nuboso y nuboso, periodos de claro, neblinas y bancos de niebla, probables heladas agrometeorológicas. Y sí, con 4 grados. En la tarde-noche del miércoles, cielo algo nuboso y nuboso, probables chaparrones, neblinas y bancos de niebla. Vientos del oeste de 10 a 30 kilómetros por hora. En este momento tenemos 15 grados, ocho décimas de temperatura en Punta del Este. Hay llovizna, vientos del oeste a 28 kilómetros por hora. La humedad, 84%. La visibilidad, 15 kilómetros. Comenzamos con las noticias. Maldonado Noticias se declaró de interés el proyecto de Banco de Leche Materna Regional del Hemocentro de Maldonado. Mediante una declaración, el directorio de ACE se compromete a seguir trabajando con la Fundación Emovida para asegurar el éxito del proyecto que se desarrollará en Maldonado. Aumento de nivel de sodio y cloro en agua de oce no representa riesgo sanitario. Bueno, la imagen de la ministra de Salud Pública, la doctora Karina Rando, no representa riesgo sanitario. Esto de generalizar me parece que no está bueno porque primero que nada, el tema del agua con mayor cantidad de sodio no es para todo el país. Es solo para Montevideo y área metropolitana, cosa que no han aclarado. Nosotros por eso el viernes quisimos entrevistar a Jesús Ventancur para poner blanco sobre negro y quedó claro, por ejemplo, que Maldonado queda excluido porque Maldonado toma agua de Laguna del Sauce, del Arroyo San Carlos y no hay ningún inconveniente. Montevideo lo que está haciendo ante la baja de los niveles porque recibe un montón de agua de Paso Severino, menos agua de Santa Lucía. Entonces, bueno, para equilibrar y que no falte agua, dice, bueno, vamos a mezclar las aguas de las tres o cuatro fuentes que tomamos para abastecerla, para potabilizarla, perdón. Vamos a tomar esa agua, mezclarla, agregarle más sodio y distribuirla porque se quieren asegurar que la cantidad de agua dulce con la que cuenta Montevideo y el área metropolitana va a alcanzar para toda la población porque, bueno, las lluvias, más allá de que hubo alguna caída de agua, es insuficiente aún, bueno, para garantizar el tema del agua. Entonces, no son específicos con el alcance geográfico de esta medida, de la salinidad. En realidad, queda todo el país en vilo y resulta que es solamente para Montevideo y el área metropolitana. Dentro de Montevideo y el área metropolitana, ¿qué pasa con la gente hipertensa? Que compre agua envasada. Mirá qué bárbaro, mirá qué solución. ¿Y tienen plata para comprar agua envasada? Y si no tienen plata para comprar agua envasada, ¿qué hacen? ¿Se joden o se mueren? La verdad que me llama muchísimo la atención. Hay por allí la declaración, creo que, de la vicepresidente de la OCE, lo vi en ningún portal, que dejen de comprar Coca-Cola y compren agua. Me parece un caradurismo tal. ¿Cómo es que dejen de comprar Coca-Cola y compren agua? Primero que nada, lo que yo haga con mi plata es problema mío. Segundo, es un deber del Estado el brindarnos agua de calidad y en cantidad suficientes. No es una responsabilidad mía, no tengo que hacerme yo cargo de los costos, de los gastos, de un problema... A ver, esto no es inoperancia del gobierno, esto es un tema natural que no llueve, hay sequía, bueno, hay que poner en marcha planes de contingencia. Estamos de acuerdo. Pero ¿cómo van a salir a decir que deje de comprar Coca-Cola y compre agua? En realidad, lo que debería hacer el Estado es decir, señores, estamos frente a esta situación. Recomendamos el uso de agua envasada. Lo que vamos a hacer es subsidiar el costo del agua envasada para que toda la población que lo necesite pueda acceder. Bueno, aparecen los vivos de que no son hipertensos, igual van y compran agua subsidiada. No sé, se verá como simplemente el sistema. Pero me parece una barbaridad que la población tenga que encontrar una solución, si es que puede, a un problema que le es ajeno. No sé, tampoco es un problema del gobierno, porque insisto, la sequía no la programa ningún gobierno. Pero bueno, para eso están los gobernantes, para buscar las soluciones a los problemas de la gente. Hay que tener mucho cuidado, porque con los datos que se conocieron de que tenemos creo que un 38% de la población uruguaya hipertensa y la mitad no lo sabe, 38%. Es una barbaridad. Tenemos un millón de personas hipertensas en Uruguay. Disculpen, pero tengo un poco de picación de garganta. Me parece que es un problema de salud pública que no se está resolviendo o no se le están dando a los ciudadanos las herramientas como para poderse defender. Porque además muchos dicen, pero ¿quién toma agua de la canilla? Ah, no, y el mate con qué lo haces. Hay gente que usa agua de bidón, ¿no?, para hacer el mate, sí, pero es excepcional. La mayoría utilizamos agua de la canilla. Acá en Maldonado no tenemos ningún problema. El agua en calidad y en cantidad está absolutamente asegurada. Así lo dijo Jesús Ventancur, director de la UGDO, se desconcentraba a Maldonado. El viernes acá en la mañana del 11. O sea que estamos tranquilos. Pero yo miro Montevideo y Área Metropolitana, que hay un millón y medio de habitantes, por lo menos, ¿no? Y ahí tenemos un núcleo duro de gente hipertensa con problemas graves de hipertensión y que, por más que dicen, no representa riesgo sanitario. Para mí o para vos, que no somos hipertensos, el tomar agua de la canilla en Montevideo o en Área Metropolitana no nos va a hacer nada porque es muy poquito. Pero la gente hipertensa que no puede consumir sodio, lo está consumiendo. Ya lo estaba consumiendo y ahora se le agrega. Es mínimo, es un porcentaje muy irrelevante en cuanto a los volúmenes de agua, pero no para la salud de las personas que tienen prohibido o contraindicado el consumo de sodio. Seguimos con otros titulares. Condenaron a conductor que protagonizó siniestro fatal en San Carlos en mayo del 22. Otro titular. Chihuahua contará con moderna iluminación con recursos obtenidos en programa del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Convocan a participar en el tercer concurso nacional de cuentos Macafigari. Impresionante choque de dos camiones cerca de Aiguá dejó un conductor fallecido. Bueno, un choque de dos camiones, uno que venía con una zorra, la zorra hizo un movimiento de tijera, se atravesó en la ruta y le dio de lleno a otro camionero que venía de frente y que perdió la vida. Una barbaridad, un desastre. Instituciones de Punta Colorado emitieron un comunicado tras decisión sobre obras en la zona y está en la cárcel por dos copamientos y en las salidas transitorias cometía estafas. Nos vamos al diario Correo de Punta del Este, Comité Departamental del Partido Colorado reconoce avances en materia de seguridad en el departamento. Más títulos, el misterioso e imperceptible hilo que rodea Punta del Este. Bueno, esto es, lo hablábamos el otro día con Fabián Yamis, presidente de CIPEMU, la comunidad realita Punta del Este, Maldonado, Uruguay y se trata de, hay por una tradición judía el día de Yom Kippur hay algunas festividades en las cuales la comunidad judía no puede ni mover mercaderías, hay una serie de cosas que no las pueden hacer. Que ahora no me sale el nombre, lo tenía en la punta de la lengua, pero viste cómo es. El Eruv, se llama Eruv, esta tanza, con eso lo que se hace en ese perímetro es bastante grande el área que, yo pensé que era solamente la península, pero no, va como hasta la parada 16 y sube y después llega por el otro lado hasta la península para que en esas fechas patrias en que, o en esas fechas significativas en la que la comunidad judía no puede hacer determinadas cosas, el Eruv como que les da un salvoconducto, como que les permite dentro de esa área a pesar de la festividad, sí, tener movimiento de mercaderías, de personas, etcétera, etcétera. Lo que les impide la significación del Yom Kippur, por ejemplo, es, o sea, lo que les impide lo pueden hacer a raíz del Eruv, que es esa tanza que se pone que, la verdad, si no te pones a buscarla, no la encontrás, no te das cuenta. Se trata de una demarcación construida por las comunidades judías con el propósito de poder cargar objetos de un lugar a otro durante el Shabbat y otras festividades. La zona delimitada por el hilo se denomina Eruv. Ahí está, se ve en la foto, ¿no?, un poquito, se ve una línea ahí con la nube blanca de fondo. Eso nos explicaba Fabián Chamis. Bueno, acá está el artículo del diario Correo de Punta del Este. Tránsito, se realizaron más de 5.000 espirometrías en lo que va del año. Ah, se aprobó propuesta de ampliación del Hemocentro Maldonado. La Universidad de Montevideo lanza una nueva edición del Challenge Universidad Montevideo dirigido a bachilleres de todo el país. Condenaron por homicidio culpable a un hombre que participó de un siniestro de tránsito en San Carlos. Y bueno, después estas noticias policiales que ya tienen unos días. Nos vamos al diario El País, vicepresidente de OCE. Hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprar un agua. Nada, me parece despropósito, la verdad, decir esto. Susana Montaner informó que habrá reuniones con el Ministerio de Salud Pública para buscar medidas y asegurar que personas hipertensas y de bajos recursos accedan a agua de calidad. OCE que se reunió con Salud Pública para buscar mecanismos que logren resolver los casos de personas con hipertensión que no puedan costearse el agua embotellada, dijo Susana Montaner, vicepresidente de la OCE, luego de que la semana pasada la empresa recomendara que personas con esa patología no consumieran agua de la canilla. Ante la falta de agua, el directorio de OCE resolvió a fines de abril mezclar en forma diferente las distintas fuentes de agua potable con las que se suministra la área metropolitana, que por lo que tiene el recurso tiene otra concentración de salinidad, más sal. Si bien autoridades de la empresa y de salud pública han asegurado que estos cambios no suponen problemas a la salud, también se recomendó que aquellas personas que tengan hipertensión consuman agua embotellada. En este sentido la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular advierte por el aumento de sodio en el agua potable. Para aquellos que tengan hipertensión se recomienda el uso de agua embotellada, bla, bla, bla. Hoy la vicepresidente de OCE dijo en FM del Sol que trabajará con el Ministerio de Salud Pública una solución, tenemos que verificar porque tampoco se puede hacer al barrer. Hay mucha gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse un agua. No es un tema que se pueda resolver de un día para el otro, aseguró señalando que se buscará una medida focalizada en aquellas personas con esa patología que no pueden asumir el costo del agua en botella. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dijo una vez Mujica. Porque puede haber lo que decíamos nosotros, no es que, porque están los vivos, lamentablemente, los vivos son los que liquidan siempre esas posibilidades, esas herramientas que se generan para las personas que lo necesitan. Yo no lo necesito pero me hago el vivo porque soy vivo, va, me creo vivo, entonces voy y utilizo la herramienta que no fue pensada para mí porque yo tengo posibilidades de, pero igual me viene barro porque de arriba un rayo, entonces voy, uso el recurso que no lo necesito y voy y lo agoto y quemo las líneas. Entonces después el famoso pagan justos por pecadores, ¿no? yo que estoy de vivo le estoy estropeando esa posibilidad de gente que realmente lo necesita. Puede haber en esos avivados gente que esté tomando Coca-Cola y que, uy, qué cara el agua, qué cara el agua, pero los que sacan la corneta, evidentemente, porque si hay un hipertenso que en su casa toma Coca-Cola todos los días, bueno, en ese caso sí te la llevo. Decir, bueno, vos sos hipertenso y querés que te subsidie en el agua. Que deberían hacerlo igual porque el Estado tendría que ser parejo para todos, ¿no? No importa si tenés plata o no tenés plata, yo estoy enfrentado a un problema de aumento de sodio en el agua y tengo que buscar una solución a la población. El que tome Coca-Cola o no, bueno, allá vos. Buscaremos los mecanismos para que vos, que sos Coca-Colero de todos los días, no te hagas el vivo y vengas a buscar agua subsidiada. En fin, pero me parece que no es, de repente, una respuesta para dar así al barrer cuando en realidad hay un millón de personas, aproximadamente, en Uruguay que tienen problemas de hipertensión y que dicen, bueno, y ahora, y de ese millón, la gran mayoría viviendo en el área de incidencia de esta medida, Montevideo y área metropolitana. En fin, vamos a ver otros títulos del país. Como ven, yo con mi vasito requesón tomando agua fresca y pura. La picación de garganta es horrible. Superficialidad y vergüenza. Reacciones a dichos de vicepresidenta de Ose sobre el agua y la Coca-Cola. Bueno, no había leído este título. Coincido. Cabildo Abierto espera una señal de la calle Pou antes de definir su futuro político en la coalición, bueno, la coalición on fire. Tensión en el gobierno ahora con este último episodio que le valió la renuncia a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, esposa del senador Manini Ríos, por la adjudicación de una vivienda por fuera de los sorteos a alguien que militaba en Cabildo Abierto. ¿Eso de Cabildo Abierto se puede tomar como un insumo adicional? ¿De qué hace? ¿Lo dio porque es de Cabildo Abierto? ¿O hay que tomar las reglas y decir, bueno, esta persona cumplió o no cumplió con los requisitos para la adjudicación de una vivienda? Sí, cumplió. Bueno, ¿cuál es el problema? No, no cumplió. Estamos enfrentando un problema grave. Y ahí está el meollo del asunto. Esta mujer no habría cumplido los requisitos por más que la ministra le dijo que sí y reiteró que volvería a ser lo mismo. Bueno, dicen que esta mujer tiene posibilidades de pagar una cuota y este tipo de viviendas de entregas es para gente que ni siquiera puede pagar una cuota. Hay ahí un chisporroteo, pero además lo que decíamos nosotros la semana pasada, el viernes que fue cuando saltó todo, hay mucha gente que necesita una vivienda y no puede acceder. Dentro de esa definición hay un abanico, porque hay gente que no puede acceder a la vivienda porque le falta algún requisito o porque no tiene la garantía o porque... Pero hay gente que no reúne ningún requisito. O sea, no tengo forma de llegar a una vivienda pero ni de casualidad. En situaciones extremas que los gobiernos tengan una herramienta como para esa familia en situación crítica sin poder resolverlo de ninguna manera, que no queden tirados en la calle, que el gobierno pueda encontrarles una solución. Bueno, pero tiene que ser la excepción absoluta. Y yo no digo que esto fuera la regla pero aparentemente se hacía bastante seguido. Eso dijo la ministra. 70 veces dijo que se usó esta herramienta. Desde el Frente Amplio niegan rotundamente. Dicen que no, que no es así. Y que además le echan la culpa a todos los 15 años del gobierno Frente Amplista como decía Yaman Duvorsi. En definitiva, yo pregunto a la gente ¿qué imagen le queda? ¿Está bien o no está bien lo que hizo la ministra de Vivienda? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Porque yo escucho a la ministra y la veo absolutamente firme. Para nada dubitativa. Incluso subrayando que si tuviera que hacerlo vuelta lo volvería a hacer. Es indiscutible la pieza oratoria de la ministra de Vivienda que está convencida que está convencida de lo que hizo. Por otro lado, a quienes fueron autoridades de vivienda en los 15 años del Frente Amplio dicen no, no existe. No se ha hecho, no está previsto y no son para eso las viviendas, esos cupos reservados, no son para eso. Bueno, en fin, en todo ese enjambre y jaleo yo ciudadano fulanito de tal ¿qué hago? ¿A quién le creo? No, le creo a la ministra porque yo soy cabildante, yo soy votante de cabildo y les creo porque son mi santo y seña. ¿A quién le creo? ¿Al presidente de la República? Dijo, está bien, le cortó la cabeza a lo que tendría que haber hecho. ¿Hay una cosa rara? Afuera, no, acá no hay lugar para maniobras extrañas. Qué bien que estuvo el presidente, la verdad que la ministra que macana se mandó. ¿Le creo al Frente Amplio? El Frente Amplio dice que bueno, que esto es un acto de clientelismo político, de amiguismo, que es una vergüenza, que es una parla más del collar, o sea, ¿a quién le creo? ¿Dónde está la verdad? Esta señora, aparecieron fotos y publicaciones de los perfiles de esta mujer aparentemente dándose una vida, no te digo de ricos, pero tampoco de pobres, que tenga la necesidad de recibir una vivienda en esas condiciones del Estado. Entonces ahí digo, pero esta mujer en verdad no precisaba, y si no precisaba ¿por qué se lo dieron? Algo raro hay. Queda hecho un matete, hay un entrevero, que ante el entrevero tan grande la gente dice, uh, no, esto es medio, ya me da imagen de raro, me da imagen de acá, algo hay. Porque no hay claridad meridiana en lo que se dice. Porque uno dice una cosa, otro dice otra, no puede ser que sobre este teléfono uno diga, no, es blanco, no, mentira es rojo, yo lo estoy viendo azul, bueno, justo elegí los colores nacional, yo lo veo negro, no, pero es amarillo, bueno, pero es negro, no, pero yo lo veo amarillo, está, y vos cómo lo ve, Marcelo, y bueno, yo lo veo, en este tipo de cosas, una cosa es un ejemplo bien simple como este, pero en este tipo de cosas que es complicado que habría que ir a ver los libros y las normativas y a ver los procedimientos como fueron, la gente no tiene acceso a eso, por lo tanto, se tiene que formar una opinión por lo que lee, por lo que escucha. En fin, hoy, día clave, Cabildo Abierto, ¿se va de la coalición? Si se va de la coalición, ¿qué hace con los cargos que tiene en el gobierno? No los legislativos que no tienen nada que ver, diputados y senadores, salvo el cambio que hay, porque Irene Moreira vuelve al Senado a partir de hoy, que es el cargo para el que fue electa, el senador Lozano, no sé si irá al Ministerio de Ambiente, porque Cabildo Abierto, que le corresponde el Ministerio de Ambiente, perdón, de Vivienda, le corresponde al Ministerio de Vivienda, Cabildo Abierto propondrá un nombre, el tema son otros cargos que hay en toda la administración pública, ¿se va de la coalición y se configura como una tercera vía, lo que decíamos la semana pasada, o no? Bueno, hoy a las seis de la tarde va a haber una conferencia de prensa y ahí se conocerá la verdad, qué es lo que va a pasar y cuál es la decisión de Cabildo Abierto si se queda o si se va de la coalición. Otros titulares, avión en llamas aterrizó de emergencia y dejó una estela de fuego en la pista de aterrizaje. Polémica por tenencia de animales, se tratará proyecto para eliminar prohibición de mascotas en edificios. La reunión entre el presidente de la calle POU y directivos de una multinacional química referente. ¿De qué hablaron? Peñarol se coronó campeón del torneo de apertura 2023 y se aseguró estar en la definición del campeonato uruguayo. Campeón anticipó y sin jugar ante el empate de Nacional ayer frente a Defensor Sporting que hablan de un penal a favor de Nacional no cobrado y que le robaron el partido. un penal a favor de Defensor, perdón, un codazo de Nacional a un jugador de Defensor y que estaba Leodán González. Aparece la foto en, creo que es en Montevideo Portal, creo que está clarísima la foto de el codazo que recibe el jugador de Defensor y que no lo cobra el juez Leodán que además está muy bien parado, ¿no? En la foto se ve clarito. No me veas que me sacaste la foto. Ya es peleador. Bueno, no sé, no sé. Aparece como versiones distintas en la computadora que era el teléfono. Bueno, no, pero la foto del codazo no. Ah, acá está, mirá, tenía razón. Mirá, ahí se ve clarito el codazo estoy ampliando, mirá, ahí está el codazo del número 29 al codazo a la cara del número 11 Defensor. Mirá, dónde está el árbitro. Leodán González parece que estuviera mirando ese brazo. No lo estimó. Leodán González consideró que no era penal y tampoco lo llamó el VAR. Hay gran calentura de Defensor por este episodio. Pero bueno, en definitiva, Nacional que empató, estaba a cinco puntos de Peñarol, ya no hay chance que lo alcance, por lo tanto, Peñarol anticipadamente se consagró campeón de la apertura. Peñarol juega hoy con Racing y bueno, ahora vendrá el intermedio y después el clausura, pero Peñarol ya está en las finales del campeonato uruguayo. Salvo que gane el clausura también, será directamente campeón uruguayo, sino definirá el uruguayo con el ganador del torneo clausura. Alberto Ward, presidente, defensor Sporting, desafió al comité de ética y dijo, esto es un descaro. Peñarol, Peñarol, Peñarol prepara oposición a la reforma jubilatoria y se reúne hoy con el Frente Amplio. Vamos con nuestro móvil, móvil en vivo, Laura Fernández, Marcelo Biurrón. ¿Cómo estás, Laura? Buen día, adelante. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Buen día para todos, buen lunes, buena semana, un lunes de invierno. Hoy te diré, está fresquito, un vientito que, bueno, se puede ver en el pelo, se vuelan las cosas. Está el cielo totalmente cubierto y de a ratos cae una llovinita que, te digo, moja, está bastante molesta, así que si te toca salir de casa, llévate algún abrigo y, por supuesto, también algo que te cubra de la lluvia porque viene por momentos, va, viene y la verdad que se vuelve bastante molesta. Nosotros estamos en la peatonal Sarandí, Sarandí Doctor Ide, mostrándote un poco cómo está el centro a esta hora de la mañana, como te decía, día de semana, día hábil, día de escuela, de trabajo, pero muy poco movimiento aquí en la peatonal. Mirá, me corro un poquito y te muestro, lo que estamos es rodeados de palomas, eso sí, pero después, poco movimiento se ve a lo largo de esta peatonal que estaríamos como en el final, digamos, ¿no? Estamos mostrándote desde el final de la peatonal hacia la plaza y se ve muy, muy poquita gente, lo que sí se ve y gente abrigada, como podés ver ahí, todos de campera, porque la verdad que se hace necesario, está bastante fresquita la cosa el día de hoy. Vamos a mover un poquito porque viene entrando un auto ahí a la peatonal y nos tuvimos que correr un poquito para dejarle paso. Nosotros, Marce, en un ratito nada más te vamos a estar contando qué es lo que está sucediendo en el colegio habilitado hermanos Capuchina porque estamos a minutos de que comience el lanzamiento oficial del matasello que están lanzando así que si te parece nosotros volvemos contigo y en un ratito nada más nos reencontramos para mostrarte justamente y contarte lo que está sucediendo allí en el colegio hermanas Capuchina. Bueno, como te decía, ¿viste? Varios autos que están ingresando a la peatonal Sarandí así que nos movimos un poquito y seguramente vamos a tener que corrernos un poco más porque siguen ingresando vehículos. Si te parece vuelvo contigo y en un ratito nada más nos reencontramos. La gente sepa que dirá ¿qué hacen autos en una peatonal? Bueno, gente que va a descargar mercadería gente que incluso hay un edificio ahí en la mitad de la peatonal que tienen que ingresar al garaje ahí estamos viendo una camioneta con chapa discapacitado y están bajando en las sillas ruedas es por un tema bueno, obvio de que esos vehículos pueden ingresar a la peatonal pero en realidad no es una calle para vehículos pero excepcionalmente como en estos casos que estamos describiendo sucede. Exactamente por eso es que tiene la rampa al inicio de cada cuadra tiene una rampa grande no es todo peatonal con cordón tiene una rampa grande para que puedan justamente ingresar vehículos que como bien tú decías acá al lado donde yo estoy por ejemplo hay una casa de familia así también edificios como bien mencionabas pero a lo largo de toda la peatonal hay gente que continúa viviendo no solamente locales comerciales que continúan viviendo por acá que tienen su casa que tienen la necesidad de acceder con sus vehículos más allá también de lo que son por supuesto los proveedores y que vienen a cargar o descargar cosas es una parte es un área muy comercial entonces está bien que así suceda pero nos corrimos porque vimos que se nos complicaba un poco la cosa así que Marce si te parece como te decía volvemos contigo y me voy acompañada mira lleno de palomas que andan por acá yo no me quiero mover mucho para no asustarlas pero ellas están como en casa a San Basilio mandale saludos gracias Laura volvemos contigo y con Marcelo más adelante vamos a hablar con nuestros compañeros del móvil más adelante desde algún punto de la ciudad cerramos el bloque con la cotización de las monedas así empieza la semana según el Banco República dólar billete de la compra 37.55 a la venta 40.05 dólar Ibrow 38.05 39.55 el euro 40.40 45.42 argentino 005035 real 704884 unidad indexada 5.784 primera pausa en la mañana del 11 más adelante estaremos hablando con la coordinadora general de modo digital ANDE es un proyecto que busca que las empresas se amiguen con la tecnología con el uso de todo lo digital y que vean como eso puede redundar en un beneficio para los negocios que puedan mejorar lo que son sus ventas luego estará Gustavo Rodríguez con su información deportiva y sus invitados y más adelante José Luis López quien nos hablará de seguridad informática la pausa y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos